vídeo número 204 del curso de proyectos de software ok en donde íbamos ya podemos crear clientes tenemos un problema a la hora de editar por ejemplo aquí va a colocar 9 en lugar de 8 en el número de teléfono damos clic en editar y nos aparece este error ocurrió un error al intentar guardar el registro ok donde en donde ocurre ese error dice que en la línea 4 645 del archivo del archivo cliente voy a refrescar esta vista control r intentemos actualizar voy a ampliar el ancho de la consola de desarrollador clic editar y obtenemos otra vez error vayamos al código aquí en road.py aquí no se está imprimiendo ninguno vale está aquí este es el de actualizar imprimimos el valor de la variable de excepción intentemos nuevamente con sol limpiamos aquí editar no se puede asignar null a documento ya que tiene la especificación no null es un error de integridad un error de secreto perfecto perfecto entonces ok está actualizando aquí aparece algo dice update client documento teléfono email dirección parqueadero id teléfono vale yo creo que tiene que ver con la lectura de documento mostremos en pantalla el contenido de lo que hay en este bueno aquí me equivoco es dentro del evento summit del formulario crear editar y aquí aquí entonces podríamos imprimir el contenido de data así regresamos al navegador refrescamos editamos este cambiamos esto por 9 editar vale el problema aquí es que no aparece documento no está leyendo la variable el atributo documento entonces hagamos lo siguiente voy a refrescar aquí chat GPT y Gemini para hacer una pregunta cuando cambiamos cuando hicimos el cambio de dejar el campo deshabilitado ahí se empezó a generar el problema vayamos a cliente.html copiaré esto escribamos aquí porque al al utilizar esta expresión no se leen los datos del formulario desde javascript usando jquery la misma pregunta la voy a realizar en Gemini dice que el usuario no puede interactuar con él y su valor no puede ser enviado o cambiado utilizando javascript entonces que podríamos hacer read the value before disabling user hidden input ok se puede se puede habilitar el campo temporalmente y luego deshabilitarlo entonces donde podríamos hacer esa esta aplicar esta opción vayamos aquí al código si lo dejamos deshabilitado pero cuando sea una la operación de editar voy a copiar esto lo voy a pegar puede ser aquí cambio a false y sobre data agregamos documento y volvemos a deshabilitar quitemos esto vale y vamos a ver más aquí a ver qué más hacemos o una prueba otra prueba de ejecución control r y evitemos a edgar pérez cambiamos aquí esto por 9 que sea punto com y damos clic en editar registro guardado perfecto cuando damos clic en crear se habilita el campo antes de continuar voy a quitar este print de aquí hay otro print acá donde más hay aquí también en vehículo tipo clic esto llamémoslo crear ok no hay más print un cómic que diga operación de mejor así actualización correcta de un registro de un registro de cliente vale subimos ese cambio al repositorio remoto y que hacemos ahora necesitamos validar si la operación de eliminar funciona entonces nos vamos aquí a cliente esto lo podemos colapsar esto también igualmente esta sección nos concentramos únicamente en el evento clic del botón que tiene la clase de élite aquí se va a llamar a cliente aquí se pasa el id también podría ser el documento ok y ahora en road.py creemos una ruta para eliminar un cliente los clientes tienen la tabla cliente permítame y verifico si tiene id entonces podríamos tomar ese id esto sería id esperemos la respuesta de copilot ahí está procesando en la esquina inferior derecha se muestra el indicador de carga se busca el cliente si no hay nada se genera un error pero en caso de encontrarse un cliente se elimina ahí se invoca delete se pasa la entidad y se muestra se retorna un objeto jason con este contenido la eliminación es satisfactoria el mensaje es cliente eliminado un commit que diga operación de ruta para eliminar un cliente listo entonces a ver intentemos eliminar edgar pérez nos aparece el diálogo si respondemos que no no pasa nada no se elimina y si respondemos que sí hay un problema ya sé que es ya sé cuál es el problema aquí tendría que leerse el primer dato ok ya sé qué pasa al momento de eliminar está leyendo el documento que es lo que hay en la primera columna no está el id entonces si eliminamos por documento regresemos a root escribamos aquí perdón de tipo string llamemos a esto documento ok y aquí le decimos que busque el primer dato de tipo cliente en la tabla cliente cuyo documento es igual a documento lo que se provee en la ruta listo listo nuevamente eliminar respondemos que si este es Edgar Pérez lo elimina ok perfecto efectuemos un commit que diga eliminación satisfactoria de un cliente perfecto continuaremos en el siguiente vídeo